Pero que ironía, bandida Con él en la ciudad, con él paseas, con él vas a volar Conmigo juegas, con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Siempre con él, y ya estoy harto No me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú intimas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Siempre, con estilo, bandido Dinastía Cardoso Con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo Tú intimas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía, querida Y mira que ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Ya no puedo más Esta batalla no es igual Y mira que ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida Con solo una mirada Ay mira que ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama